Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Chivas, horario y donde ver el partido el partido de la jornada 3 de la Liga MX. El equipo de Santos Laguna recibe en la cancha del Estadio TSM al cuadro de las Chivas, en partido correspondiente a la jornada 3 de la apertura 2022. El juego será transmitido por la señal de TV Azteca a las 7 horas. Los dirigidos por Fentanes arrancaron el torneo de gran manera al derrotar a Rayados de Monterrey, sin embargo, más allá de la victoria dejó muchas dudas defensivas, mismas que se vieron reflejadas en la derrota ante Puebla. Este miércoles el club dio a conocer la salida del uruguayo Brian Lozano, quien se va al Peñarol de su país en calidad de préstamo por un año. Apenas este fin de semana tras la derrota ante Puebla, el mediocampista había mencionado en redes sociales que había perdido la pasión por jugar al fútbol. Por otro lado, previo al encuentro ante Chivas, el capitán brasileño Mateus Doria resaltó la importancia de la afición, que es uno de los sellos más característicos del equipo. En cuanto a Chivas, si bien se daba por un hecho el arribo de Santiago Ormeño a la plantilla, hay un problema y es que Javier López no quiere marcharse a Pachuca, lo cual ha trabado todo. Chivas llega con la pólvora mojada, pues es el único equipo que no ha logrado marcar en las dos primeras fechas, lo que ha generado incertidumbre en el proyecto comandado por Ricardo Cadena. El director deportivo Ricardo Peláez ya estaría trabajando en ello para que el México peruano pueda debutar, ya que le surge la presencia del delantero, al ser el único equipo que no ha podido marcar en el torneo. Según Fox Sports Radio, Chivas negociaría un préstamo por Ormeño y en vez de ceder a la Chofis, añadiría una obligación de compra en 2023 para darle un beneficio económico a León.